A mí me parece importante el informe de la Comisión para las Enmiendas Constitucionales. Me parece que las propuestas están correctamente redactadas, salvo algunas observaciones como las formuladas, por ejemplo, por la asambleísta Larriategui. A mí me parece importante lo que propone el asambleísta Patricio Donoso para que el Consejo de la Judicatura lo presida el presidente o la presidenta de la Corte Constitucional. Yo creo que eso es bueno para la democracia, eso es bueno para una sociedad que cree en el pluralismo ideológico, para una sociedad que no cree en el pensamiento único, para una sociedad que no está alineada con los conceptos del totalitarismo, de la concentración de poderes, del partido único, de aquellos que constituyeron al Estado en el partido para la ejecución de su proyecto político. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social constituido en el Ecuador es nada más y nada menos que el brazo ejecutor de un sistema coercitivo determinado ideológicamente y políticamente para el control social y político de cada ciudadano y de las instituciones públicas y privadas. La tal participación ciudadana es una quimera, porque yo en lo personal he sido un constante participante requiriendo de este organismo inmóvil que no atiende los pedidos de la participación ciudadana, que es contrario a la participación ciudadana y control social no ha hecho nada en función de la ciudadanía de este país. Este organismo nunca luchó por la transparencia en el manejo de los recursos públicos en el Ecuador. Este organismo mantuvo absoluto silencio frente a la enorme corrupción que se dio en el país a partir del año 2008 en adelante, una vez que se puso en vigencia esta Constitución de la República. ¿Quién le ha dado muestras al Ecuador y el mundo de una verdadera participación ciudadana? No ha sido precisamente este organismo burocrático, alineado con las tesis del Partido Único, alineado con una concepción ideológica, política, totalitaria, autoritaria, concentradora de poderes. El clarao de elecciones de la participación ciudadana es el periodismo de investigación que ha luchado y ha denunciado, corriendo todo riesgo, la enorme corrupción que ha cundido en el Ecuador como el comegen, como ese bicho que, como ese insecto que tumba los árboles, una vez que los carcome por dentro. El periodismo de investigación ha denunciado, señores que defienden la participación ciudadana, entre comillas, la enorme corrupción en el sector petrolero que asciende a 5.500 millones de dólares, que es como dinero botado al agua, como el caso de ese proyecto fallido de la refinería del Pacífico que le costó al Ecuador, a los ciudadanos de este país, que le costó a la participación ciudadana 1.520 millones de dólares y que no existe la refinería. En el periodismo de investigación, bajo el verdadero concepto de la participación ciudadana, con todo el riesgo que significa de la persecución del poder, le denunció al país 2.200 millones de dólares, que no ha servido para nada en ese proyecto fallido de repotenciación de la refinería de Esmeraldas. En dos proyectos, en dos proyectos, en dos obras, ya no proyectos, en dos obras, que prácticamente han sido mal construidas en el sector petrolero, en el proyecto de los poliductos Pascuales Cuenca y el proyecto de almacenamiento de hidrocarburos de Monteverde, en ambos casos duplicados, el monto de inversión original, que estaba cerca de los 300 millones de dólares y terminaron pagándoles más de 600 millones de dólares. Esa es la verdadera participación ciudadana y yo la defiendo y esa tiene que ser más profunda. Esta participación ciudadana que ustedes defienden nunca han investigado aquí y son responsables frente al país sobre el enorme endeudamiento público que en el año 2010 era de 806.600 millones de dólares el saldo de la deuda pública y hoy en día estamos con 63.000 millones de dólares. Esta participación ciudadana nunca investigó, esta que la defienden ustedes. Esta participación ciudadana nunca investigó la enorme inseguridad ciudadana de esta nación. Sicariato, narcotráfico, crímenes execrables que nunca los tuvimos en los años 90, no los tuvimos en los años 70, no los tuvimos en la primera década de este siglo y hoy el Ecuador está minado por sus crímenes execrables, del secuestro, del sicariato, del narcotráfico, de la violación, del secuestro, de la inmigración que salen del Ecuador. Donde hay aquí, aquí en el Ecuador hay los famosos estos coyoteros, individuos criminales asociados con criminales internacionales. Estas entradas permanentes de avionetas que aterrizan en las vías o que construyen vías en el Ecuador, nunca la participación ciudadana y este Consejo de Participación Ciudadana nunca ha investido. Nunca tenemos un informe. Este Consejo de Participación Ciudadana nunca ha investigado la venta del petróleo durante estos 14 años bajo un concepto de preventa del petróleo o venta anticipada del petróleo que no consta en la ley de hidrocarburos. Esa disposición legal no consta en la ley de hidrocarburos. Pero lo han vendido el petróleo a toda la exportación petrolera. Y este Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué creen? ¿Que participación ciudadana es ir a gritar en las calles, en las veredas? ¿Eso creen ustedes que es la participación ciudadana? ¿Seron los agitadores de la opinión pública? ¿Seron los agitadores cumpliendo consignas políticas? ¿A eso creen ustedes que es la participación ciudadana? Entonces, queridas amigas, queridos amigos, este famoso concepto de la participación ciudadana, así como lo entendió Alianza País, está bajo el concepto del Partido Único, bajo el concepto del control social, bajo el concepto del control de las personas, donde hay que interponer todo el peso del Estado en contra de las personas que se oponen a los designios del gobierno del Partido Único. Este concepto de participación ciudadana conformado se lo conformó porque bajo ese concepto de la oposición al pluralismo ideológico, a la democracia, la participación ciudadana real y verdadera es aquella que se da en la ciudadanía de este país, eligiendo o siendo partícipe del derecho a elegir y a ser elegidos. Hoy, a partir de los 16 años lo pueden hacer voluntariamente, por supuesto, hasta los 18 y a partir de los 18 son ya ciudadanos obligados incluso a participar. Es el concepto de participación ciudadana. Lo que pasa es que el Partido Único, lo que pasa es que la ideología totalitaria, concentradora de poderes autoritaria, es opuesta al pluralismo ideológico. es opuesta a las diferentes corrientes de pensamiento, es opuesta a las instituciones de la sociedad liberal. Si ustedes no le quieren dar el peso de la participación ciudadana a lo que debe tener un parlamento que es el soberano de la voluntad popular de una sociedad, entonces no participen en la política, renuncien a la política y den paso para que otros sectores que si quieren estar en el parlamento vayan al parlamento para que legislen y fiscalicen en función a este país dependiendo sus intereses. Esta es la participación ciudadana que la conformó el gobierno anterior y que la conformaron ustedes, señores de Alianza País, era para convertir o como lo convirtieron en el Estado para que cumpla el rol del partido. Por eso que se utilizaron una línea gráfica, un discurso y una imagen estatal que la siguiente partido. Yo voy a concluir, señor presidente, no me corte. Asambleista Llanes, le estoy pidiendo por favor que concluya por su intervención. Yo concluyo, señor presidente. Simplemente para apoyar el informe de enmiendas constitucionales que estamos discutiendo en esta tarde, señor presidente, señores asambleístas. Muchas gracias. A usted asambleísta, tiene la palabra asambleísta Lira Villalba. Hemos escuchado a ella, la asambleísta